Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta segunda clase vamos a hablar sobre la higiene facial. Nos vamos a centrar un poco más en lo que corresponde a un buen masaje circulatorio para mejorar la permeabilidad de la piel. Bienvenidos, esto es Beauty Pure. A partir del primer video surgieron muchas dudas. Una de las más comunes o de las principales que hubo fue el preguntarme por qué usamos guantes. Principalmente se debe al protocolo de higiene y seguridad que debemos seguir y respetar en esta época de pandemia. Pero también como protección para nuestras manos. Nosotros siempre vamos a tener varios pacientes en el día, vamos a realizar varias exfoliaciones, por ejemplo, y eso va a hacer que nuestras manos se tornen más áspera o incluso se descamen debido a esa agresión. Además también por el uso de ácidos, si nosotros enjuagamos las esponjas después de haber retirado el ácido, también hacemos esa agresión en nuestra piel. Entonces por eso principalmente es que debemos usar los guantes sin excepción. En este video nos vamos a centrar, además de hacer un protocolo de higiene facial, así muy parecido al que hicimos en el primer video, pero nos centraremos en los masajes circulatorios que vamos a hacer para mejorar la permeabilidad de la piel de nuestra paciente. Nuevamente nos acompaña Belén, que va a ser nuestra paciente. Así que bueno, vamos a iniciar primero la exploración, saber cómo se presenta esta piel, en qué estado está el manto ácido hidrolipírico y por supuesto dependiendo del diagnóstico que nosotros demos en base a esta observación y sabiendo qué biotipo cutáneo presenta, vamos a elegir los productos para realizar nuestro protocolo de trabajo. Luego de haber explorado esta piel, de ver todas las lesiones que tiene, que también hay que hacer una extracción de puntos negros, que son comedones, comedones abiertos, comedones cerrados. Ofrecerles también un tratamiento que puedes hacer más adelante con todos los activos antioxidantes para evitar que esta piel se manche más, que salgan más máculas. También la diagnosticamos ya con un biotipo seco. Así que todos los productos que vayamos a implementar en este protocolo de trabajo va a ser destinado a este tipo de piel. Para eso vamos a comenzar la higiene detersiva. Como ustedes saben, es la primera higiene que realizamos para iniciar cualquier tratamiento. En este caso, el primer producto que seleccionamos para ella es un agua micelar bifásica, que además de remover superficialmente todo el maquillaje, todo el distrito que puede llegar a tener esta piel, también nos sirve como un desmaquillante. Recuerden que nosotros tratamos escote, cuello y rostro, así que no podemos solamente tratar una parte de estas zonas. Para desmaquillar los ojos, vamos a depositar un momento el algodón embebido en agua micelar y vamos a arrastrar hacia abajo como peinando las pestañas. Continuamos nuestra higiene facial con una emulsión de limpieza. Y aquí también comenzamos a realizar algunas maniobras de las que hablamos al inicio de este video. Lo primero que hacemos es distribuir el producto en todas las zonas a tratar. Y el primer movimiento que vamos a realizar para esto se llama esflorage. El esflorage es un masaje muy superficial en donde no hay arrastre de piel. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos esos movimientos que yo haga ocupando toda la superficie de mi mano, van a ser sin generar mucha fricción, mucha presión, solamente esparciendo el producto. Cuando el producto está en toda la zona, voy a pasar al siguiente movimiento que es la fricción. Es un poco más profundo que el esflorage. Retiro el producto colocado, en este caso la emulsión de limpieza, con esponjas en bebida en agua. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos colocando, en este caso, una emulsión con pepitas de durazno que nos va a ayudar a realizar la higiene detersiva. Que sabemos que es una higiene más profunda. Coloco el producto. Y vamos a realizar nuevamente el esflorage para esparcirlo por todos lados. Y la fricción. Y la fricción. Esta es otra de las preguntas que hacían en el primer video, en donde preguntaba por qué no se aplica totalmente con pinceles la exfoliativa. Precisamente porque estoy buscando exfoliar la piel, es decir, remover piel muerta, ¿sí? Todas esas células y núcleos que se encuentran en capa córnea. Y para ello necesito hacer una fricción, ¿sí? Ejercer un movimiento un poco más profundo para generar esa remoción de células. Y nuevamente voy a retirar. Y voy a retirar. Y ya está listo. Y ya está listo. Si tengo que enfagar varias veces, lo vuelvo a hacer, repito. Bien, esta piel, ya está exfoliada, limpia, es decir, que ya está preparada para recibir cualquier activo que yo quiera colocar, que sea específico para tratar algún problema presente o que tenga en este momento la piel. Bien, como dijimos, esta piel ya está totalmente limpia, está exfoliada, vamos a poder aplicar cualquier principio activo, eso lo vamos a ver en clases más adelante, cuando veamos cómo hacer un peeling, cuando conozcamos cada principio activo, para qué es, para tratar si hay alguna patología o presenta alguna, algo, esta piel que esté necesitando, algo, algo principio activo. Como hablábamos al principio, esto es una higiene tranquila, es una higiene facial básica, en donde nos vamos a centrar en hacer las maniobras y los masajes circulatorios a la hora de hidratar esta piel. En este punto también se realizan las extracciones, tema que también lo veremos más adelante, cuando veamos acné, vamos a saber hacer las extracciones, como todas las técnicas que se utilizan para realizarlas, así que bueno, en este punto podríamos realizar las extracciones, colocar los principios activos y sabiendo todo esto, esta piel quizás presente algún eritema, presente alguna inflamación después de haber hecho la extracción, entonces tenemos que desinflamar esta piel, tenemos que refrescarla, tenemos que bajar ese eritema. Y para eso siempre vamos a colocar una loción hidratante, refrescante, descongestiva, y también una máscara. Yo en este caso voy a utilizar el spray de esta loción, vengan por favor, se ronden bien ojos y boca, lo que vamos a hacer es pulverizar, dejar que se absorba el producto, unos minutitos, unos segundos en realidad, y proceder a colocar la mascarilla descongestiva. Yo acá ya la presento en el bowl, donde ya saqué con una espátula, recuerden que sí o sí se deben sacar todos los productos de los envases con espátula para no contaminar el resto del producto. Lo coloco en un bowl, y se lo colocó a nuestro paciente. En este caso sí lo vamos a colocar con pincel, porque es una manera de que este producto quede colocado uniformemente, de manera prolija, y además es la manera en la que nosotros vamos a ocupar poco producto también. Esta máscara descongestiva es a base de aloe vera, así que va a refrescar, va a desinflamar la zona, ven como sentís, fresco, fresco. Tiene un aroma muy rico. Voy a aprovechar y voy a colocar dentro de las partes. Bien. Las máscaras descongestivas se las debe dejar actuar entre 15 a 20 minutos para que tengan un buen efecto, es decir, el efecto deseado, y se las retira también con esponjas con agua. Pasados los 20 minutos, procedemos a retirar la máscara descongestiva. Si esta piel hubiera estado enroquecida, es decir, con un eritema, inflamada, incluso con temperatura, al momento de retirar esta máscara descongestiva, yo ya notaría que esta piel retorna a la eudernia, es decir, vuelve a su normalidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Belén tiene 34 años, Así que está justo en el momento de poder realizar incluso todos esos tratamientos que nos van a ayudar a rejuvenecer la piel, a mantenerla en realidad con su juventud y a detener cualquier problema en cuanto al fotoenvejecimiento, hablando de ese fotoenvejecimiento. Entonces para ello yo elegí una máscara de chocolate, que sabemos que el chocolate es uno de los mejores antioxidantes. Esta máscara tiene vitamina D, vitamina E y aceite de karité. Así que además de ayudarnos con el fotoenvejecimiento, porque como dijimos es antioxidante, también va a hidratar esta piel, porque recordemos que Belén presenta un biotipo seco. Vamos a colocar esta máscara también con pincel de manera prolija. Respetando el contorno de ojos. Por supuesto, el cote y el cuello también. Respetando el contorno de ojos. Vamos a dejar 10 minutos esta máscara, que actúe, que hidrate y luego la retiramos. Pasaron los 10 minutos y retiramos. Pasaron los 10 minutos. Pasaron los 10 minutos. Yo elegí una emulsión humectante de hierbas. Así que vamos a hacer las maniobras de las que hablamos al principio del video con esta emulsión. Coloco una cantidad de mis manos. La distribuyo con todo el rostro. Comienzo con nuestras maniobras. Es verdad que todas estas maniobras las tendríamos que hacer sin guantes, pero sabemos que por el protocolo de bioseguridad que debemos cumplir, que debemos respetar, no podemos retirarnos los guantes. Así que debemos hacer hasta lo imposible para trabajar con ellos. Así que vamos a iniciar nuestros primeros movimientos que son de florage, esparciendo todo el producto en el escote y el cuello. Cada maniobra podemos realizarla, repetirla en realidad tres o cuatro veces. Entonces, comienzo por escote, voy por hombros, subo hacia el cuello y realizo estos movimientos. Estos movimientos son lentos, son suaves, pero sí generando un poco más de presión que con el de florage. Vuelvo en el movimiento del rostro, colocando mis dedos como tijera, se llama tijera simple. Abro hacia el óvulo de las orejas y sin despegar una de mis manos, vuelvo al inicio. Es importante que jamás dejemos el contacto con la paciente, porque si yo despego mis manos y vuelvo a colocarlas, la voy a despertar e incluso la voy a asustar a la paciente. Entonces, cortaría todo ese momento de relajación que ella está viviendo. Entonces, yo nunca debo dejar de contactar la piel de la paciente. Voy a la tijera doble, que utilizo tres dedos, uno arriba del labio superior, otro abajo del labio inferior y otro en lo que sería la papada, ¿sí? Baxilar inferior. Paralelamente con las manos, vuelvo a realizar el mismo movimiento. Me dirijo al mentón, agarro el mentón en realidad con el dedo índice y con los pulgares y con el pulgar presiono y voy hacia arriba sobre el labio superior y cuando bajo, cerrando ese círculo, disminuyo la presión. Es decir, voy presionando y cuando bajo, suelto. Yo lo que busco es generar una tensión para terminar, bueno, en el caso de Belén no presenta arrugas, pero si habría arrugas peribucales, con esto yo la esplancharía. Y me dirijo al centro facial, en realidad en la parte nasogénica. Con mis cuatro dedos produzco un planchado sin desprender una mano, me posiciono nuevamente y genero el mismo movimiento. También puedo volver haciendo el dedo. Me dirijo a la parte de los ojos y hago el movimiento de círculos, peinando la ceja. Peino la ceja. Me localizo en el otro ojo. Genero el mismo movimiento. Con este movimiento también puedo hacer otro masaje que se llama ocho, en donde voy peinando la ceja y cruzo. Y muevo de un ojo hacia el otro. Y hago lo mismo del otro lado. Me dirijo al centro. Pocando la nariz, voy hacia arriba, abro mis brazos y plancho las arrugas de la frente. Siempre en dirección a las arrugas. Bajo nuevamente al escote. Termino repitiendo una vez más cada movimiento. Solo que al momento de terminar con el cuello, produzco un planchado en todo lo que es el rostro. Y produzco también cortes de luz. Y despierto a mi paciente. Relacada, super. Bien, terminamos todos nuestros tratamientos, cualquier tratamiento siempre aplicando protector solar. Como estamos en verano, voy a colocar un protector solar, factor 60. en cambio, tal vez Murder-0, Y senda, todo realized en la luz seowa, tal vez la frontera. Otra vez vejo la frontera, enmí la batalla, borrón genética y montaña con los objetos de las말as. Atenciones o el Zequit, las café bienes розas. Y terminamos con nuestro tratamiento. Recuerden que más adelante vamos a ver cómo se realizan las extracciones para terminar con todo lo que implica a una higiene facial profunda. Y así llegamos al final de nuestra clase. En la descripción de este video les voy a dejar el link, así conocen mucho más de nuestra escuela. También me gustaría invitarlos a todas las sedes que se encuentran en todas las provincias de Beauty School Internacional y conozcan la cantidad de carreras que tenemos para ofrecerles. Espero que les guste. Hasta la próxima clase. ¡Gracias!